Bueno, aquí sigo con la grabación, miren, esto es... Sigan, sigan, sigan mirando todo lo que les estoy regalando, mi gente. Sigan mirando todo lo que les estoy regalando. Miren qué belleza, miren qué belleza. Carmen Pomale, mira qué cosa más linda. Guau, 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 guau. Miren, miren, miren. Miren cómo es esto, miren qué belleza. Miren qué belleza. Ahí sí, ahí sí. Emperatriz Roja, miren, deleítense la vista. Deleítense la vista, miren cuánta cosa linda. Nelly Estrella, Sofía Mariposa Martínez, Carmen Pomale, miren cuánta cosa linda. Mari Joaquín, mira, 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 mira. Me estoy disfrutando todo esto, lo estoy compartiendo con ustedes. Pero también me la estoy gozando. Me la estoy gozando. Miren cuántas plantas diferentes. Mira, mira, mira. Sigo caminando, sigo caminando. Miren, miren. Llan, se sube para allá arriba también, mira. Llan, se sube para allá arriba también. ¿Qué debe haber ahí? ¿Se acuerdan las algas? Allá, ¿qué? ¿Y por qué no me llamaste? Miren qué belleza. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Mami, mira. Miren qué belleza. Miren esa planta de agua. Miren esa planta de agua. Mira. Miren qué belleza. Bueno, pero cualquiera se lleva una Si uno pudiera llevarse una de esas Mira, como se ven como si tuvieran Como si tuvieron despegadas la hoja Esto se acaba de caer Ay, yo digo, uno jugaba allá Si Se cayó Ay, yo jugaba allá Ay, yo digo, era como gallito Si Esto es Esto es en el Bronx El Jardín Botánico del Bronx El Jardín Botánico del Bronx Mira donde te ahoga había mucha de esta matica, mira El Jardín Botánico del Bronx Este Esto es en el Jardín Botánico del Bronx Así que ya ustedes saben Esto es una belleza natural Una belleza natural No, mira de la matica que había mucha No te ahoga Me voy para acá adentro Te espero para acá adentro Mira qué belleza, mira Se sube para allá Va a subir para allá Yo voy a ir alante Déjame subir para acá arriba Yo voy ahora Yo vengo ahora ya No te ahoga No te ahoga No te ahoga Muy linda Lan Mira, vamos para allá abajo Que está lindísimo También Esto 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 Les digo algo Mis amores Esto En un día En un día Tú no lo terminas de andar En un día Tú no lo terminas de andar porque aquí hay en un día tú no terminas de andar esto mírala y nos salimos de la cosa todavía estamos dentro de conservatorio esto hay que venir bien temprano para que el día le dé a uno para mirar todas las cosas que hay aquí porque de verdad que sí de verdad que sí de verdad que sí esto es una belleza mira, mira, donde quiera yo me agarré le voy a decir un secretito le voy a decir un secretito si yo me pudiera coger una de cada una me la llevara para mi casa ay, si yo pudiera llevarme dos o tres para mi casa con lo que me encantan a mí las plantas ay, ay, ay entonces como vinimos por ahí ahora nos vamos por aquí bueno, mis amores ya se me cuidan compartí gracias gracias gracias